Saludos Somos, somos Los Gatos Se siente Se goza Siente el sabor Música 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 Una mujercita Que se hace la difícil Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder La cabeza Una mujercita De los labios rojos Me hace sufrir, me hace llorar Me hizo perder La cabeza Por ella Yo me emborracho Por ella Mi mundo amado Por ella Rompí botellas Por ella Torné mis venas Música 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 Y seguimos Imponiendo el ritmo Música Bailando Música 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 Una mujercita que se hace la difícil, me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza Una mujercita de los labios rojos, me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza Por ella, yo me emborracho, por ella, vivo tomando, por ella, rompí botellas, por ella, corté mis venas Por ella, yo me emborracho, por ella, vivo tomando, por ella, vivo tomando, por ella Por ella, yo me emborracho, por ella, vivo tomando, por ella, rompí botellas, por ella, corté mis venas Una, dos, tres, acción Eso Somos, somos los gatos ¡Vamos! 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 Gracias.